¿Yamila? Bienvenida a Uruguay. ¿Cómo estás, Yamila? Bueno, por fin vamos a charlar. Sí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos de esta entrevista que es la primera, vamos a decir la primera para los medios de comunicación tanto de acá de Uruguay, de Argentina también, ¿no? Exacto, sí, sí, la primera. Y del mundo, me quiero agrandar un poquito, y del mundo. Sí, obvio, obvio. Eso, eso, eso. Bueno, Yamila, te damos la bienvenida y la verdad vamos a contar un poquito que se viene con todo. Es una producción de Toti Jiménez, Yamila y la Jiménez Van, que ya grabaron dos temas espectaculares. Pero vamos a hablar un poquito de los comienzos de Yamila en los medios, ¿no? Porque, terrible, ¿no? Actriz, directora de doblaje, locutora, una voz. Después me vas a hacer una locución, ¿eh? Ah, sí, vamos a pedirle a Yamila algo. Y, bueno, actriz de teatro, directora de doblaje, que quiero agradecerte antes que nada, la mamá de Vampirina, que me habló el otro día, que le mandó un saludo a mi hija, bueno, que estaba re feliz. ¿Es la mamá de Vampirina? Sí, es la mamá de Vampirina. Y, bueno, Yamila, la verdad, una genia, ¿eh? Te felicitamos por todos esos trabajos que venís realizando. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, soy, egresé de ICER en el año 99, así que soy locutora egresada del Instituto de ICER. y, bueno, después estudié en el conservatorio, en el Yuna, estudié actuación. Y, bueno, y así se fueron sumando. Bueno, siempre me gustó el doblaje, o sea, inicialmente era como muy fanática de las voces y me gustaba mucho... Siempre vi muchos dibujitos de chica, me encantaba ver tele, entonces, bueno, me fascinaban las voces. ¿Y qué hacías? ¿De chica hacías los personajes? ¿Limitabas? No, 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 no. De chica miraba y me gustaban las voces, por ejemplo, de Hanna de la Selva, de algunas películas, y decía, qué lindo tener una voz tan linda, ¿no? O sea, esa particularidad en la voz, no sé, muy... Voces especiales que te quedan para siempre, ¿no? Claro. Porque los dibujos animados son especiales para los niños. Sí, totalmente. Entonces, bueno, así surgió todo y me acuerdo cuando yo ingresé en ICER, que nos preguntaron en el primer día de clases qué querés ser y yo dije, quiero ser actriz de doblaje y me miraron con cara porque fue cara rara porque no existía tanto el doblaje, o sea, era una materia como media de relleno en tercer año de la carrera y bueno, y casi nadie se dedicaba al doblaje. De hecho, yo no sabía que se hacía doblaje acá, acá había una empresa que hacía doblaje que era en ese momento Video Record, que después se dividieron y se formó la empresa Palmera Record y bueno, eran dos empresas que hacían doblaje nada más. Mira. Así que, bueno, mi idea era egresar y viajar a México porque yo viví muchos años también en México y volver allá para hacer doblaje. De hecho, había ido a averiguar a Televisa como para seguir mis estudios allá. Sí, sí, sí. Al final no me fui porque empecé a trabajar en doblaje acá y bueno, después la industria fue creciendo mucho así que digamos que el doblaje se fue ramificando, ahora también hay, qué sé yo, trabajos como audiolibros, videojuegos, se amplió bastante, ¿no? Actings, en neutro, publicidades en neutro, más todo lo que es películas, animación, Sí, sí, acá estoy viendo un catálogo tremendo de todos los trabajos que has hecho y que venís haciendo todo el día trabajando porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Hoy en día con el tema de la pandemia más el trabajo, el teletrabajo, estamos todo el día así, todo el día conectados. Bueno, sí, tal cual. Bueno, a nosotros nos pasó también, ¿no? Que nosotros como actores de doblaje, yo también dirijo doblaje y lo hacemos desde las empresas, los estudios y hubo que, digamos, reformularse, ¿no? Y un poco ayornarse con la tecnología y empezar a trabajar desde casa por este asunto de la pandemia. Y bueno, se hacen las grabaciones remotas, entonces dirijo de manera remota desde mi casa, triangulado, con el operador, el actor desde su casa y yo dirigiendo de mi casa o a veces haciendo grabaciones desde acá, desde casa también, los castings también desde acá. obviamente que es mucho más divertido y mucho mejor ir a grabar al estudio, ¿no? Este es mucho... Sí, sí, sí. Mucho más divertido porque uno solamente se ocupa de actuar acá, entonces estamos haciendo quizás varias tareas, ¿no? Operar, editarse y pierde un poco la diversión. Se vuelve más técnico, pero sí, es muy lindo, muy lindo doblaje. El doblaje es muy lindo. Bueno, bien, bien. Y ahí todo lo que viene después, ¿no? Porque aparte de actriz, locutora también, bueno, te recibiste. Sí, soy... Me recibí en Icer y bueno, tuve la suerte con esto del doblaje de volver a Icer como docente de la especialización de doblaje. Qué bueno eso. Que se hizo hace un par de años, empezó en el año 2014 y también trabajo en la escuela Éter como también soy docente de locución. Así que no tengo... Viste que te decía el otro día, soy multitasking. Es impresionante. Hay que hacer un poco de todo. Pero bueno, hay... ¿Y trabajos? Siempre... Sí. Sí. Perdón, perdón. ¿Trabajos en los medios de comunicación, publicidades, todo eso has grabado? Sí, claro. Sí, he hecho publicidades, sí, sí, sí. Algunos comerciales, sí. Y bueno, también en algún momento hice, digamos, publicidades de imagen cuando era más joven. Pero bueno, sí, un poco de todo. Siempre me gustó más el doblaje, me aboqué fundamentalmente al doblaje. Bueno, ahí obligadamente tenemos que pedirte a la mamá de Vampirina que seguramente anda por ahí que nos diga algo, nos cuente algo, ¿no? A ver, vamos a hablar un poquito con Oksana, ¿no? Oksana, sí. Oksana, sí, que es la mamá de Vampirina. En contacto directo. Les mandamos un beso muy grande a toda la gente de Uruguay. Qué lindo, bueno, estamos, estamos, pero re famosos, ya la radio se va para arriba con todos estos personajes, ¿no? Impresionante, ¿no? Y seguramente muchas satisfacciones y los niños y las madres que te contabas el otro día fuera de nota que te deben pedir, ah, grabarle un saludito. Un montón, más mis amigas, más mis amigas, que son, ay, para la hija que cumple años, no sé qué, bueno, sí, sí, la verdad que sí, yo trabajo mucho con niños, así que también es muy divertido, los nenes son muy frescos también, ellos graban sus programas, así que, no, es un trabajo muy lindo, un poco artesanal porque es un trabajo muy específico, ¿no? Hay que sincronizarse con la pantalla y todo tiene que estar a la, digamos, uno tiene que reproducir un poco la energía de lo que es el personaje, la emoción, entonces, es un trabajo bastante difícil, sobre todo para los niños, pero la verdad que es muy lindo, después cuando uno ve el trabajo final, es muy lindo lo que queda, ¿no? Así que, bueno, conté. Bien, bien, la verdad que felicitarte porque acá pueden buscar en internet, ponen Yamila Garreta y te aparece toda la información, bueno, que es terrible, ¿no? Sí, gracias a la gente de Wiki Doblaje que nos hace esos trabajos porque la verdad que los actores a veces somos bastante desprolijos y ellos recopilan todos nuestros trabajos. Qué lindo, bien. La verdad que para nosotros es buenísimo porque hacemos tantos doblajes por día que es muy difícil. Yo empecé en el año 2001 a hacer doblaje, imagínate la cantidad de cosas que uno ha hecho, ¿no te acordás? ¿Viste? Por ahí te acordás alguna película que te gustó o que te pareció un personaje en particular pero si no después es mucho material que uno se va olvidando. A veces te dicen vos grabaste tal cosa y uno no se acuerda todo. Acá vemos primera aparición Dientes de Lata. Dientes de Lata, bueno, ese fue uno de mis primeros dibujos. Sí, hice a Alison ahí que era la mejor amiga. El dibujito ese fue protagonizado por Agustina Cherry. Mirá, yo estoy medio perdido acá. Miro y digo yo me quedé en Mickey Mouse. Lo escuché a Mickey Mouse el otro día. Hay un Mickey Mouse trucho por ahí, sí, sí. Hay un Mickey Mouse por ahí por el mundo. Pero, no, la verdad que lindo esto, ¿no? Porque creás un personaje y bueno, aparte que el doblaje y todo lo que haces es maravilloso, ¿no? Sí, como hablábamos hoy. Sí, bueno, y ahí empecé a animarme a cantar ya digamos más profesionalmente cuando me asignaron algún personaje que tenía que cantar, por ejemplo, Tomás y sus amigos Tomás y sus amigos, claro. Ese fue mi primer trabajo digamos cantado y después, bueno, algún personaje de Disney, bueno, como la mamá de Vampirina canta, después estoy haciendo una serie que se llama Tots y también cantan los personajes, así que bueno, ahí me fui animando a cantar. Pero ahí estabas totalmente fuera, muy lejos de lo que era la música tropical, ¿no? Lejos, muy lejos. Muy lejos. Siempre me gustó, pero digamos que no era mi ámbito. Claro, no era el fuerte. ¿Qué escuchabas? ¿Escuchabas cumbias? Te voy a contar cómo lo conozco a Toti. A ver, ¿cómo llega Toti? A ver. ¿Cómo llegamos a conocernos? Yo haciendo doblaje me asignan la película de Gilda para hacer el doblaje al neutro de la película. Sí. En esa película, bueno, obviamente yo no conocía, o sea, la conocía a Gilda, no lo conocía a Toti, o sea, no conocía casi nada de la vida personal. Claro, claro. Más que la discografía, yo no era muy, digamos, investigada. algo lógico, ¿no? Que la popularidad del artista, seguro, sí, 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 entiendo. Y bueno, la cuestión es que, bueno, re contenta porque a mí ella me encantaba, me sigue gustando y la verdad es que, bueno, la quiero, ¿viste? Entonces, estaba súper contenta con la película y bueno, la empecé a dirigir y ahí me fui enterando cosas y ahí conocí, digamos, un poco la historia de Toti y en ese momento hubo como, ¿viste? esas cosas, yo soy muy mística y soy, este, creo, creo en la magia y, en la magia de la buena, ¿no? Sí, 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 y sentí como que tenía que hablar con él, ¿no? Entonces lo contacté, nosotros nos reímos porque cuando lo contacté le mandé un tema cantado que me dijo, bueno, él me atendió muy bien, fue muy amable y me dijo, sí, mándamelo, qué sé yo, y bueno, y no me contestó nunca más, no me contestó nunca más y yo nunca más lo llamé ni le hablé ni nada y pasaron, no sé, dos años, tres años, y, tremendo, sí, y habíamos quedado como contacto de Facebook, este, sin, sin volver a hablar, sin hablar, claro, todo en pausa, claro, me había atendido muy, este, muy amablemente, pero quedó ahí, digamos, no avanzó, o sea, nunca me dio una devolución, no, no, bueno, la cuestión es que después de mucho tiempo empezamos a hablar y, ¿cómo? De casualidad, porque yo, él lo tenía entre mis contactos de Facebook y él, yo hice un posteo y él comentó sin saber a quién le comentaba y ahí empezamos a hablar y nos pusimos, este, bueno, me dijo, te puedo llamar y, bueno, la primera vez que hablamos, hablamos cinco horas por teléfono, que me contó toda su vida, más o menos, y, ¿cómo? Contame, contame por qué está bueno, ¿no? Está bueno. No, bueno, y empezamos a hablar y fue como una conexión muy especial y, bueno, y seguimos hablando hasta el día de hoy y, bueno, como te contó, él surgió esa posibilidad de cantar este proyecto infantil que me lo propuso él y, bueno, después sacando conclusiones yo me di cuenta porque yo le dije nunca me contestaste el mail que te mandé y después buscando en los mails mi mail nunca salió de mi casilla de correo. No. Por eso nunca. Claro, no, Yo te mandé el mail y nunca me contestaste, ¿no? Esa cosa que uno reclama y él me decía, pero nunca, nunca lo recibí y yo no le creía al principio, ¿viste? O sea, lo recibiste y no me diste bola, pero no, no, después, digo, un día se me ocurrió buscar el mail y resulta que no había salido. No, Se había quedado como en un borrador y nunca salió de mi correo. Sí. Así que él me contactó. Todo loco. Qué increíble. Qué increíble, qué increíble. Bueno, ¿viste? Tanto que decías, no, no me contesta nada y al final, bueno, había quedado ahí. Ya no le creí. Pobre me decía, no me llegó, me decía. Pero sí, y bueno, y así fue, y así fue. Y la verdad que tenemos como un entendimiento muy profundo, muy espiritual. Bien. Bueno, fuimos trabajando, ahí los, él me, 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 claro, ¿cómo te propone el hecho de, de, de hacer, bueno, la banda? Así como, como te contó que hicimos este primer proyecto infantil que canté, que yo estaba re tímida para cantar, o sea, siempre hablando con él, siempre le dije que siempre me gustó cantar, pero como que nunca me animé, que me daba mucha vergüenza cantar, y bueno, esas cosas, ¿no? Que es mostrarse, porque bueno, cuando uno canta muestra mucho el espíritu, ¿no? O sea, no es solamente cantar y mostrar. es transmitir, bueno, alegría también, ¿no? Al público que, que es el que está esperando. Y bueno, y así empezamos a, bueno, me propuso este trabajo que lo hicimos, que bueno, que gustó, yo no lo podía creer que me pagaran por cantar, era algo increíble, así que bueno, nada, re bien, y ahí me dijo que quería que cantara, y empezamos a armar unos temas, bueno, yo, digamos, armar ahí alguna, colaborar un poco con la letra, y bueno, con su música, obviamente, todo, este, así que, bueno, empezamos así, no sé, todavía es como que no caigo, ¿viste? Porque no. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, vamos a hacer, vamos a hacer una pausa, Yami, así de paso vamos a escuchar uno de los primeros cortes, que es mi arco iris, para que la gente, bueno, ya, ya lo, ya lo hemos presentado, pero bueno, de manera oficial con la entrevista, está bueno para que la escuchen, a Yamila, y bueno, esto es mi arco iris, lo compartimos, vamos. Yamila, y la Jiménez Band, Siempre que estoy triste, te llamo a vos, para que me abraces de a poquito, te quiero cerquita de mi corazón, para regalarte mis besitos, vos sos lo que yo soñé, vos sos todo lo que yo pensaba, sin conocerte no era feliz, el cielo era gris y no me gustaba, ahora tengo tu amor, ahora tengo tu amor y me siento mejor, eres la luz del sol, tú eres mi arco iris, tu cariño es un resplandor, que se ilumina cuando estoy contigo, me hace feliz que me des tu amor, ahora si creo en el destino, puedo decir que te encontré, yo sé que vos me esperabas, en el camino que imaginé, donde soñé que vos me amabas, ahora tengo tu amor y me siento mejor, eres la luz del sol, tú eres mi arco iris, siempre que estoy triste, te llamo a vos, para que me abraces de a poquito, te quiero cerquita de mi corazón, para regalarte mis besitos, vos sos lo que yo soñé, vos sos todo lo que yo buscaba, sin conocerte no era feliz, el cielo era gris y no me gustaba, ahora tengo tu amor y me siento mejor, eres la luz del sol, tú eres mi arco iris, muy bien compartíamos mi arco iris, de la mano de Yamila y la Jiménez van, impresionante, qué lindo tema, qué bonito, ¿de quién es el tema? De los dos, no, bueno, la música es de Toti Jiménez, obviamente, la letra, la letra la escribí yo, guau, qué lindo, autora también, bien, bien, él me deja escribir, yo a veces le digo, le muestro las letras y me va a decir que, no, tiene mucha magia el tema, es muy lindo, son esos temas como mágicos, ¿no? que al escuchar, básicamente lo que te decía antes, es un poco esta cuestión de, quizás, transmitir, ¿no? en este momento tan, tan difícil para todos, para el mundo, un poco de felicidad, ¿no? nada, nada que, no, nada de bajón, claro, no, totalmente, aparte, un poco de amor, un poco de amor al mundo no le viene mal, ¿no? sobre todo en este momento, donde necesitamos totalidad, sí, tal cual, tal cual, así que bueno, surgió así, nos gustó, empezamos, digamos, a buscar sonidos, ahí Toti me dejaba opinar, sugerirle sonidos para el tema, y bueno, lo fuimos componiendo, un poco, consensuando, las melodías, esas cosas, este, pero sí, muy, tiene un sonido muy, este, muy angelical, sí, es muy mágico el tema, bueno, aparte del nombre también, no, la verdad que está precioso, y el arreglo de Toti, maravilloso, es como, volver un poquito a la cumbia, que tradicional también, para los que somos recumbieros, escuchamos estos sonidos, y decimos, wow, qué bueno, poder escuchar letras de amor, y canciones y ritmos, que a nosotros nos llegaron mucho, más en la década del 90, que era como que se destapó un poco, en varias bandas y cantantes, que traían un ritmo sensacional, y se perdió un poco, no quizás por el hecho de las modas, sino musicalmente, como que ha cambiado todo, y hoy está bueno, escuchar este tipo de ritmos nuevamente, la verdad que sí. Sí, y eso, eso digamos, porque los temas, siempre tienen algo, algo de realidad, bueno, esa, esa música que te hace pensar, en esa persona que es especial, y que no, que está para vos, cuando estás en un momento, que no es tan bueno, entonces bueno, un poco, un poco eso, como que las historias de las canciones, tienen que ver, a veces con, algunas personas especiales, en la vida de uno. Claro, no basta, porque viste, que escuchamos canciones últimamente, todo palo para los hombres, toma, 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 toma. sí, bueno, hay una canción, un poco así, un poco, empoderada. bueno, 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 está bien, no, está bien, crece yo, hay un poco de todo, ¿no? También, hay un poco de todo, hay un poco de todo, pero las que se vienen, las dos que se vienen, son de amor también, así que esas, van a compensar un poquito. Lindo, lindo, bueno, y ahí, ¿cómo venís preparándote? Porque ahora, con todo esto, que estamos en pandemia, sé que es un momento muy difícil, la difusión, viene bien, de a poquito ahí, vamos largando. Sí, la verdad que, súper sorprendida, porque hemos tenido como muy buena recepción, la gente muy buena, muy buena onda, nos repostea los temas, comentan, nos han dicho cosas muy lindas, que yo todavía es como que no, no lo puedo ni creer, bueno, es la primera vez que muestro algo cantado por mí, entonces, o sea, algo más, ¿no? en otro estilo que no es tan infantil, entonces, bueno, me sorprendo, me encanta, me gusta, esta, esta bienvenida que me han dado, así que, súper contenta, súper contenta. Claro, apostando también a las redes sociales, ¿no? Un cambio totalmente a lo que era antes la difusión, bueno. Sí, estamos, estamos por, bueno, por suerte, la, la, la esposa de mi papá, que es súper tecnológica, María, nos ha hecho todas las, todas las redes, tenemos Twitter, tenemos Instagram, nos pueden buscar por ahí. Bien, ¿cómo encontramos? Es Yamila y la Jiménez Van, estamos en todas las redes, y también en YouTube, ahí vamos a ir subiendo los próximos materiales también, y algunas, bueno, las entrevistas, estas cosas que nos van surgiendo, como para compartirlas con la gente, y que nos vayan, bueno, a mí que me vayan conociendo, a Toti ya lo conocen. No, la verdad que de la mano de un grande, para, para arrancar con todo, y es, es extraordinario, el sonido, que, bueno, los arreglos, todo, como dijimos hace un ratito, es siempre espectacular, es brillante, un trabajo. No, yo, maravillada, porque todo, aparte, hay una, hay un entendimiento, ¿no? Yo a veces le digo, ay, quiero, no sé, tal sonido, y él, no, es increíble lo que hace, así que la verdad, súper contenta, porque es súper abierto, digamos, quizás a un requerimiento, ¿no? Decir, bueno, él es súper, digamos, él tiene una trayectoria muy amplia, y, y bueno, que por ahí alguna, acepte sugerencias, y, o pedidos, ¿no? Quiero tal cosa, este, la verdad que, súper generoso ha sido. Bueno, y las amistades, las amigas, los amigos, ¿qué te dicen? Mis amigas, todas cholulas. No, mis amigas también, bueno, siempre, siempre, como, viste, dedicarse al doblaje, también es algo bastante particular, ya saben, tienen una amiga que es como, entre comillas, artista, entonces, bueno, no les, no les llama tanto la atención, pero bueno, esta, esta faceta, nueva faceta, sí, las tiene sorprendidas, pero a todo el mundo, le han gustado, los temas que, hicimos, y bueno, ya ahí quieren armar club de fans, tengo dos amigas que me dijeron, somos las presidentas del club de fans, qué bueno, nada, buena onda las amigas, sí, por suerte sí. Bueno, también los medios de comunicación, que van a estar seguramente, próximamente, haciendo entrevistas, ¿cómo te preparás para, para todo esto que se viene, Televisión en algún momento también. Sí, bueno, no sé, todavía estoy como shockeada. Vamos, Yami, vamos, vamos. De acá alentamos. No, bueno, yo supongo que uno, cuando van sucediendo las cosas, bueno, las va como afrontando, y bueno, las va llevando adelante, ¿no? Acá estamos viendo, todo lo que es nuevo. Acá estamos viendo unos mensajitos de, bueno, de tu página, te escuché, dice piel de pollo, escucharte, nena, no podés tener esa voz tan dulce, clara, bello, bello lo que haces, todo el éxito del mundo, bueno, gente amiga también, bueno, mensajitos de, gente linda, y un poco fuera de lo tropical, que habitualmente escuchás, ¿qué te gusta? Me gusta, mirá, rock nacional, me gusta, bueno, el Indio Solari, los redonditos de Ricota, tengo una música bastante amplia, me gusta mucho la música clásica, amo el tango, me gusta bandas de afuera, Pink Floyd, me gusta, qué sé yo, los Gypsy King, es bastante amplia, no, me gusta toda la música, la verdad es que soy, como el hijo particularmente, en el momento que estoy, una determinada música, pero me gusta todo, me gusta la música brasileña, me gusta la salsa, porque además bailo salsa, así que también me la paso escuchando salsa, qué bueno, bueno, acá es un país muy de la salsa, ¿no? Montevideo también, bueno, Toti debes saber también, pero acá somos muy de la plena, de Puerto Rico, de la salsa, también somos cumbieros, pero tenemos también todo ese ritmo tropical. todo, me gusta el rock, me gusta la música de los años 50, me gusta, soy de escuchar todo, la verdad es que a veces no tengo todo el tiempo que quisiera para escuchar, porque bueno, hay que trabajar, pero sí, me gusta, me gusta mucho la música, para mí la música es necesaria para la vida. Sí, totalmente. Acá estamos viendo algunas fotos del estudio de grabación con Adrián Escalante también. Ah, sí, porque estuvimos el fin de semana, ahí ya armando los nuevos temas, te voy a decir los nombres de los temas para la gente. A ver, en exclusiva, ¿eh? El próximo tema se llama Dame tu cariño, que es un tema de amor. Bien, bien. y sí, vamos con el tema del amor ahora. Y bueno, y el segundo tema, que es el cuarto, en verdad, sería Enamórate de mí. Enamórate de mí. Así que ahí, apostando al amor en este 2021. Bien, lindo título ese para el disco, eh, apostando al amor. Ya, Toti, ya está, armamos la promo, eh, apostando al amor, Yamila y la Jiménez Vana, nueva promo que se viene. Y también Julito, ahí Julio, que es un gran amigo, Julio González. Sí, excelente. Mirá, me grabó el jingle, presentación de nuestro programa, la verdad que terrible, Julio, la verdad, le mando un abrazo, un abrazo grande. Gracias, sí, la verdad que toca, toca excelente, y bueno, eh, nada, uno, cuando ve que el tema se va armando, y va quedando, no, este, como uno se lo imaginó, eh, nada, es increíble, la verdad que es muy lindo. Las horas se nos pasan en el estudio volando, la verdad que no, uno no siente el paso del tiempo. Después miramos el reloj y decimos, uy, son las 10 de la noche, pero ahí entramos, o sea, las 2 de la tarde, ¿no? Así que, es como, uno se, cuando uno se divierte, haciendo eso, es como que no pasa más el tiempo, ¿no? Como estamos, este, entretenidos, pero no, eh, muy lindo lo que hizo Julio, este, la verdad que los temas quedan muy, muy bien, estamos muy contentos, este, bueno, con Adri también, que es súper, súper, nos tiene una paciencia, sobre todo a mí, yo soy muy exigente conmigo también. No, y además el clima, el clima con el que se graba, que es un clima muy, muy lindo, muy agradable, muy familiar, así que la verdad que todo, todo, todo bien, en ese sentido, la verdad que es muy, es muy lindo, es un clima familiar, digamos, para grabar. Buenísimo. Y profesional, ¿no? Porque Adri, la verdad que hace unas cosas también con, las grabaciones, las mezclas, muy puntillosas, muy puntillosas. Sí, 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 espectacular, gente muy profesional, acá estamos viendo también que ya está sonando en varias radios, ahí estamos viendo la gente de Cumbia de la Pura, que es muy popular ahí en Argentina. Sí, 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 estuvieron transmitiendo los temas por AM530, sí, la verdad que sí, es muy emocionante escucharse en la radio. Sí, hay varios colegas también, amigos, que le hemos mandado el material, Luisito de Mercedes, que Toti lo conoce, bueno, gente de Dolores, que próximamente ya me dijo, quiero la entrevista con Yamila, así que, bueno, un abrazo para Emiliano también, comunicadores, amigos, que después le vamos a pasar a Toti. Agradecerle a todos, la verdad que a todos los que nos están ayudando, porque bueno, es muy difícil ahora en este momento, difundir la música, sobre todo, bueno, obviamente que la música en este contexto mundial ha quedado muy relegada, y la verdad es que todos nos han dado un apoyo incondicional, haciéndonos, digamos, el apoyo de reproducir los temas, de recomendar, esta cuestión de promocionar también, bueno, la música nueva. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con todos que nos están ayudando e incentivando también, eso es importante, que apoyen a nuevos proyectos y esas cosas. Los agradecidos somos nosotros, y bueno, ya para despedirnos, Yami, porque sé que también vas a seguir trabajando ahora, como nosotros también por este lado, pero bueno, agradecerte. Tengo que grabar un casting. Impresionante, impresionante, pero estamos grabando esta nota para, seguramente para el deleite de todos los oyentes, y bueno, antes de irnos, primero que nada, felicitarte, como dijimos al comienzo, por todo lo que venís realizando, y bienvenida a la música tropical, ahí con el maestro Toti, ahí con el maestro Toti, a toda la gente que bueno, quiera comunicarse ya a las redes, vamos a repetir, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Por Yamila, o sea, buscan así, Yamila y la Jiménez Band, así estamos por las redes, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y YouTube. Muy bien, muy bien, muy bien, expandiendo ahí toda la difusión, así que bueno, agradecerte también, que somos la voz de la microguía ahí. Sí, gracias, hermosa, ay, una emoción cuando la escuché, muchas gracias. Gracias a toda la gente de Uruguay, nos encantaría en algún momento poder viajar y llevar nuestra música ahí también. Yo ya le dije a Toti que se vengan, acá tenemos mate asado, así que tradición. Encantadísimos. Si hay asado, vamos seguro. Y bueno, mate, ¿no? Sí, totalmente mate, sí, sí, sí. Prometo grabarte un mensaje más largo y un mejor videíto para el saludo. Mirá lo que te voy a pedir ahora, antes de irnos, ya para despedirnos, para presentar esta canción que es El Juego. Bueno, ahí lo vas a presentar como si fueras vos la locutora de la radio de acá de Radio Tropical. Hacelo como vos sabés y bueno, presentate a vos misma el juego de parte de Yamila y la Jiménez Van para toda la gente y agradecerte. Muchísimas gracias, Yami, por esta buena onda y bueno, vamos por más y la mejor para vos, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sonando en Radio Tropical, Yamila y la Jiménez Van con El Juego. Yamila. Ya no me importa nada, sé que es otra mentira, estoy acostumbrada, yo ya no puedo continuar, ya no sigo tu juego. Te juras que me amas y caigo enamorada y me vuelves a lastimar. Y no vienes conmigo llorando arrepentido, pero eres el veneno del que no bebo nunca más. Te pides que perdone por todas tus traiciones, si eres el mal recuerdo que yo prefiero olvidar. Que todos mis sueños pedí, pero muy tarde aprendí, que no se quiere a quien no te ama. Y si te acuerdas de mí, seguro vas a sufrir, porque esta vez soy yo la que gana. Mentiroso. Te doy en tus palabras, aunque yo lo sabía, era una fantasía, no lo podía imaginar. Que de mí te reías, mientras solo sufría, tú siempre parecías, y todo volvía a empezar. Te doy, amor, lo siento. Ya no creo en tus cuentos, solo perdí mi tiempo, no te lo voy a perdonar. Probaste mi alegría, y aunque yo te quería, será solo en mi vida lo que no quiero recordar. Todos mis sueños pedí, pero muy tarde aprendí, que no se quiere a quien no te ama. Y si te acuerdas de mí, seguro vas a sufrir, porque esta vez soy yo la que gana. Y si te acuerdas de mí, seguro vas a sufrir, porque esta vez soy yo la que gana. Y si te acuerdas de mí, seguro vas a sufrir, porque esta vez soy yo la que gana. Gracias por ver el video